Y cantamos con gozo, amén. Claro que sí, levante sus palmas, estamos en su presencia y quiero que todo el mundo dé un grito de júbilo. ¡Ay, mi lujo, mi vida! Estas navidades quiero celebrar Le voy cantando al niño Jesús Que nació en Belén, en humilde portal Y que vino a salvar a la humanidad Que nació en Belén, en humilde portal Y que vino a salvar a la humanidad Y le cantemos a foro que Cristo ya nació La gente se alega que el Salvador llegó Cantemos a foro que Cristo ya nació La gente se alega que el Salvador llegó Estas navidades quiero celebrar Y le voy cantando al niño Jesús Que nació en Belén, en humilde portal Y que vino a salvar a la humanidad Que nació en Belén, en humilde portal Y que vino a salvar a la humanidad Cantemos a foro que Cristo ya nació La gente se alega que el Salvador llegó Cantemos a foro que el Salvador llegó La gente se alega que el Salvador llegó Vamos así con esos pasos Arriba las palmas El Salvador llegó ¡Vamos! Vamos cantando Vamos a gozar Que siga la fiesta Aceleran Que suene la plena Suene el tambor Que siga la fiesta Reine el amor ¡Vamos cantando! Vamos a gozar Que siga la fiesta Aceleran Que suene la plena Suene el amor Que siga la fiesta Reine el amor Cantemos a foro que Cristo ya nació La gente se alega, el Salvador llegó Cantemos a coro que Cristo ya nació La gente se alega, el Salvador llegó Vamos cantando, vamos a gozar que siga la fiesta A celebrar que suene la plena, suene el tambor que siga la fiesta Rey del amor, vamos cantando, vamos a gozar que siga la fiesta A celebrar que suene la plena, suene el tambor que siga la fiesta Rey del amor ¡Aleluya! ¡Ese trito de júbilo! ¡Y si ese aplauso para el Rey, déselo más fuerte!